...se han ido por la tangente. Hoy nos convoca la interpelación del ministro de Educación por comentarios racistas, por la ignorancia que ha demostrado detrás de estos comentarios racistas y por sus falsas disculpas, señor presidente. Pero como fondo no podemos olvidar que tenemos un gobierno títere, un gobierno que está ahí al servicio de los que perdieron las elecciones, de los que gritaron fraude y nos hicieron gastar millones de soles, pero no en consultorías, sino un fraude que nunca existió y que además hoy están declarando a la prensa y gritando que las matanzas, que la vida de las personas no ameritan una vacancia, señor presidente. Hoy el ministro nos dice que con sus expresiones no intentaba referirse a las madres, sino que buscaba velar por la salud e integridad física de los niños. ¿Cómo puede defender, señor presidente, la vida si este es el gobierno de la muerte? Este es el gobierno de la impunidad. Este gobierno del diálogo, entre comillas, ha causado, y para que los colegas tengan la información a la mano, la muerte de siete menores de edad. Sabemos cuál es el actuar de este gobierno frente a las protestas pacíficas. Meter bala, reprimir. Y esto ha generado al menos siete menores de edad asesinados, y voy a pasar a recontar lo que los medios de comunicación han dado a conocer. Dos menores de edad en Apurímac, 15 y 16 años, señor presidente. Jóvenes que podrían seguir estudiando. Uno de ellos, una de las primeras víctimas de esta dictadura, un estudiante de secundaria que quería ser policía. Un menor de 15 años en Ayacucho. Le dispararon por la espalda. Y su madre da el testimonio de que todavía conserva la polera que usó ese día. Un joven de 17 años, por su intermedio, señor presidente, para que el ministro escuche, mientras está también comiendo sus bocaditos. Un joven de 17 años en Junín, que estaba asistiendo a heridos, recibió un impacto de proyectil de arma de fuego en el tórax, que le destruyó el hígado, le destruyó el vaso. Y su padre, que da el testimonio a la prensa, recuerda que no lo quisieron atender en el hospital. Abro comillas. Me dijeron que ya estaba muerto, que me lo llevara. Cierro comillas. Y de esta manera lo colocó en una camilla, cuenta la crónica publicada en el diario La República. Sigo. Menores de 15, 16 y 17 años en Puno. Estudiantes que fueron asesinados en las mismas circunstancias. Y lo dicen las necropsias y lo dicen los informes. Impacto por arma de fuego en el tórax y en la cabeza. Así que no nos engañemos, señor presidente. Ese ministro, el gabinete y la señora Boluarte son responsables de que un niño en Juliaca que salió a comprar una torta para el cumpleaños de su padre, haya recibido una bala que destrozó su pierna. Y con ello destruyó sus sueños. Este niño decía que le gustaba jugar fútbol. Que fueron por la pista a comprar la torta de mi papá por su cumpleaños. Y como no había carros en esa parte, fuimos más abajo. Nos paramos en la esquina y atravesó la bala. De igual manera, señor presidente, por su intermedio, este ministro parece, no sé, quiere vernos la cara de tontos. Dice que cuando comparó los derechos humanos de las mujeres aymaras con desechos humanos, se refería a hechos que pasaron mucho tiempo después. Y en realidad lo único que demuestra es que juega con hechos dolorosos, dando cuenta que no tiene ni el más mínimo respeto por el sufrimiento de todos los peruanos que padecen no solo la represión, sino la dejadez para abordar otros temas por fuera de la crisis. La inseguridad que sigue cobrando vidas, la violencia contra la mujer. No hay presupuesto para aliviar a los damnificados por las lluvias, pero sí para financiar una masacre que hasta ahora no encuentra justicia. Y ese mismo racismo, señor presidente, que este ministro ostenta, es responsable de la muerte y la detención arbitraria de hermanos quechuas y aymaras que al margen de las movilizaciones fueron alejados de sus familias. No puedo dejar de mencionar, y le pediría a mi bancada 30 segundos a cuenta de la siguiente intervención, señor presidente, para que lo agreguen, de otro hecho grave ocurrido en la institución educativa Juan Espinosa Medrano en Andahuaylas. Alumnos y padres estaban protestando pacíficamente, alumnos y padres pacíficamente, porque el Ministerio de Educación no les instalaba las aulas prefabricadas para que puedan estudiar. ¿Y qué hizo? La gestión del Ministerio de Educación lo reprimió, mandó a policías a que entraran al colegio y sacaran a los alumnos a la calle. La señora Boluarte, señor presidente, vive en negación permanente, niega las muertes, niega su responsabilidad, e incluso... Tiene la palabra...